Amaneceres. Hola, soy Raquel, soy paciente uveitis de hace 15 años y pertenezco a la Asociación de Uveitis de Pacientes y Familiares a UVEA. Me costó muchísimo aceptar la enfermedad que tengo, fue un proceso muy largo y muy duro, con muchos altibajos y realmente cuando encontré a la asociación y un grupo de personas que sabían y entendían que era lo que yo estaba pasando fue cuando empecé a poder asumir y avanzar en el proceso. Aprendí muchísimo en la asociación, aprendí muchísimo de ellos, aprendí la importancia y muchísimas palabras como empoderamiento, como por ejemplo corresponsabilidad, y me di cuenta de que tenía mucho miedo a perder la vista, tenía muchísimo miedo a levantarme por las mañanas y no ver, de hecho yo era incapaz de despertarme y abrir los ojos, primero abría uno que era con el que veía bien y después respirando hondo abría el otro para ver si todavía seguía viendo y ese miedo sigue estando allí, pero he aprendido que hay otras cosas en la vida que se ven y no se ven con los ojos y eso me lo ha enseñado la enfermedad, me lo ha enseñado la asociación, me lo ha enseñado todo este proceso. También me ha enseñado la unidad, lo importante de la unidad, lo importante de ir en grupo, lo importante de apoyarnos, todo esto no lo hubiera podido hacer sola, necesitas familia, necesitas amigos, necesitas alguien que te acompañe en el proceso, y entonces al final el proceso lo haces tú, el camino lo haces tú, pero es un poquito más fácil si consigues hacerlo con más gente, como por ejemplo con las asociaciones. También he aprendido que una palabra, bueno, una frase, que son las necesidades del paciente. Los pacientes no solamente necesitamos un diagnóstico, que sí, es importante, pero necesitamos muchísimas más cosas. Ahí es donde entra el papel de las asociaciones y donde entra el papel también de los grupos de ayuda. Todo esto a mí me hizo, todo este proceso, la enfermedad, la asociación, empoderarme, corresponsabilizarme, todo esto me hizo realmente ver la vida, pero no con mis ojos, sino con otra parte más importante. Y eso es lo que valoro y con lo que me voy a quedar.